Llamadas odiosas Afeitado y corte de pelo No hay nada como un buen corte de pelo y la ropa de los domingos para hacerte sentir como nuevo ¡Noooooo! ¡Muy bien, cerdito! ¡Se acabó jugar con el barro! ¡Bien! Tal vez no esté manejando esta situación como este mismo. Hoy ya he resuelto una situación difícil y solo son las doce y media. Esto solo puede significar una cosa. ¡Que tengo tiempo libre para holgazanear! ¡A tope! ¡Una tarde entera para mí sola! Tal vez pueda encontrar algo para impresionar al nuevo chico del Insti. ¡XJ9, deprisa! ¡Ve al centro! ¡Hay un monstruo estercolero haciéndote las suyas! ¡No te preocupes! ¡Ese monstruo ya tiene su merecido! ¿Te has ocupado de él? ¡Sí, mamá! ¿Cómo te has deshecho de ese monstruo estercolero? ¡Mamá, por favor! ¡Me estás avergonzando! ¿Qué tal si lo dejamos hasta que termine de hacer las compras? ¡Gracias! ¡XJ9, después de vencer al monstruo, ¿qué fue lo que...? ¡Todo resuelto! ¿Pero qué hiciste para...? ¡XJ9, debo saber qué fue exactamente lo que hiciste para deshacerte de ese asqueroso monstruo, puesto que solo algunos métodos son eficaces para destruir a default! Ha llamado a... ¡Jenny! Por favor, deje un mensaje después de la señal ¡Soy tu madre! ¡Contesta, contesta! ¿Cómo puedo aconsejar a XJ9 si no para de colgarme? ¡Tiene que haber algún modo de hablar con ella sin interrupciones! ¡Tiene que haber algún modo de hablar con ella sin interrupción! Descargando ¿Qué necesitamos para las prácticas? Los apuntes del capítulo 2 y los de la semana pasada... ¿Jenny? 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 ¿Tienes alguna avería o algo parecido? Ah, el chico nuevo otra vez. ¿Ya has hablado con él? ¿Hablar con él? ¿Y si le digo alguna tontería? ¿Me colgaría la etiqueta de monstruito como los demás chicos? Nadie cree que seas un monstruito. Tal vez algunos chicos piensan que eres un monstruito. Bueno, la gran mayoría piensa que eres un monstruito. Pero con el chico nuevo puedes empezar de nuevo. Solo tienes que relajarte y ser tú, sin hacer burradas. ¡Viene hacia aquí! ¡Oh, XJ9! ¿Estás aquí? Lo siento, mamá. No puedo charlar. No te llamo para charlar, jovencita. He de hablar contigo de cosas importantes. Mamá, ¿por qué sigues en pantalla? He actualizado tu programa de comunicaciones para que no puedas desconectarme. Hablemos de ese monstruo. ¡Tiene que haber algún modo de apagar este cacharro! ¡Cierro de ello! Jenny, cálmate. No pierdas los nervios. Escúchame bien, jovencita. Esa no es manera de tratar a tu pobre madre. Tendré que revisar todos tus problemas. Tranquil, Jenny, tranquilízate. Este comportamiento contribuye a reafirmar mi decisión de supervisarte con más atención. Pero no te preocupes. A partir de ahora siempre estaré contigo. Siempre. 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 ¿A esto le llaman laboratorio de química? En mi bolsa de maquillaje hay más equipamiento. ¿Tiene usted algún problema con nuestro laboratorio, señorita XJ9? ¡Doctora Wackerman! ¡La auténtica doctora Wackerman! Chicos, chicos, hoy nos visita una persona muy especial. Con nosotros, la doctora Wackerman. Gracias, muchísimas gracias. ¿Sería muy osado que mi estimada colega dirija el experimento de hoy? ¡Oh, no podría! Me coge absolutamente desprevenida. Sí, así es. Totalmente desprevenida. Pero sí, insiste. Hoy vamos a coger este pedazo de gelatina y vamos a congelarlo usando dos compuestos químicos que se encuentran en cualquier extintor de incendios. Díganme cuáles son estos compuestos. Dos compuestos comunes. Se encuentran en cualquier extintor de incendios. XJ9, ¿te importaría decirles a tus compañeros cuáles son esos compuestos? ¿Por qué iba a saber yo la respuesta? ¿Qué cree que soy? ¿Una especie de empollón en ciencias o algo así? ¡Ay, conjalaremos la gelatina con una mezcla 90-10 de acetato potásico y citrato potásico! Por favor, XJ9, estudiamos los compuestos químicos la semana pasada antes de que te pulieran las piernas. ¡Jovencito, traiga eso aquí! Por favor, XJ9, lee la nota. Prefiero no hacerlo. ¡XJ9, lee la nota! Dice Jenny, es una empollona de ciencias sin patas. No lo entiendo, ¿qué os hace tanta gracia? El aceite vegetal y la grasa no son sustitutos adecuados de los lubricantes que necesita un robot en edad de crecer. Doctora Wakeman, ¿comerá con nosotros? Desde luego, Bradley. Creía que las esporas y hongos que cultivan necesitan mucha atención. Ya lo creo. Voy a echarles un vistazo ahora vuelvo. ¡Es uno de los peores días de mi vida! ¡Mi madre es imparable! Sí, pero ya se ha alargado. ¡Y mira! ¡El chico nuevo está solo! Chaval, ¿te importa si nos sentamos aquí? ¿Queréis que os vean con el chico nuevo? Todo el mundo me trata como si fuera un bicho raro. Te entiendo perfectamente. Quiero decir que a mí me pasó lo mismo. ¡Mis esporras están fabulosas! ¡Mamá, mira lo que has hecho! ¡Oh, vamos! Hay que preocuparse por un poco de aceite. Existe un compuesto químico que lo limpiará en un parriquete. ¿O has olvidado ese compuesto? ¡Mamá! ¡Me estás avergonzando delante de mis amigos! Si tus amigos no saben apreciar la ciencia, entonces no son amigos nuestros. ¡Mis amigos no son asunto tuyo! Yo nunca. Yo solo intento hacer lo que es mejor para mi hija. ¿Quieres hacer lo mejor para mí? ¡Desaparece! ¡Para siempre! Quería haberte dado un corazón cuando te diseñé, pero ya veo que estaba muy equivocada. ¡Mamá! 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 Lo siento mucho. No te preocupes. He viajado mucho, pero hay dos cosas que nunca cambian. Los padres que avergüenzan a sus hijos y que en todos los colegios se sirve la misma clase de gelatina. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El monstruo es del colero! ¿Cómo puedo vencerlo sin lastimar a los chicos? Un momento, el experimento de mamá podría congelarlo ¿Cuáles serán esos compuestos? Los he olvidado de verdad ¡Mamá es el monstruo estercolero! ¡Aguanta, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Toma acetato potásico y citrato potásico, muchachote! ¿Estáis bien, chicos? El monstruo estercolero no era tan malo Un monstruo gelatinoso, sé que hubiera sido un problema Suerte que mamá nos ayudó ¿Dónde se ha metido? ¿Mamá? ¡Mamá! Sí, XJ9 Solo quería darte las gracias por habernos salvado Siento haber sido tan dura contigo Y yo siento haberte dado la paliza Sé que necesitas tiempo para estar sola Y para disfrutar con tus amigos Si te hubiese hecho caso ayer Nada de esto habría... Todo esto ha sucedido por no escucharme Si me hubieras prestado... Creía que no ibas a darme la paliza Si me permitieras terminar una frase de vez en cuando No tendría que molestarte Me resulta difícil hablar contigo Apenas llevas cinco minutos fuera de la cadena de montaje Y que te crees una señorita Eh, Jenny, ¿necesitas ayuda? Unas cuantas cositas Eh, espera un momento No puede serme ¡Eso! XJ9 Vuelve aquí y enchufa este cable ahora mismo ¿Me oyes, jovencita? XJ9 No puedes dejarme así ¿Cómo voy a comunicarme contigo? Si surge una emergencia XJ9 ¡XJ9! ¡XJ9!